Con la punta papi, un tiro libre Corre papi, corre Ahí está José, corre José, corre Es tuya, es tuya Ábrete, ábrete Vamos, pasa Eso, eso, eso Pégale Eso es papi Papi, volteate, volteate aquí Cambio Vamos, vamos, no papi, vamos Vamos, un gol más papi Luego entra otra vez Sí Está cansado de dejar que descanse Ahí está, José Ahí está Pídele a José Manuel, pídele Ahí está, José Pídele José